Hoy quise hablar contigo desde mi ventana, en la quietud de una noche estrellada. A esta hora todo luce ensombrecido, y está bien, igual no planeaba contemplar nada, al menos nada que pueda percibir con los ojos. Quiero contemplarte a ti, mi Dios. Mis ojos están cerrados. El jardín exhala un perfume de flores y hierba fresca. El canturreo de algunos grillos flota cerca, en el viento que mueve mi cabello y rosa mi cara. Al sentirlo no he podido evitar que un suspiro se me escapara. Quiero hablarte, aunque... siento que hoy no podré ofrecerte palabras. Hay veces que no puedo decirte nada, intento hablar, pero todo lo que consigo es dejar caer lágrimas. Liberar el aliento atrapado en mi pecho, y balbucear algunas palabras apenas perceptibles. Pero sé que igual tú entiendes lo que trato de decir, y me confortas de manera invisible, inaudible, cuando te dejas sentir. Alzo la vista hacia arriba. La luna y la luz de cada estrella provoca mi asombro. ¿Cómo entender la maravilla y la complejidad de todo lo creado? ¿Cómo no conmoverse al ver en lo vasto del cielo la grandeza que has desplegado? Pensarlo me hace sentir tan pequeña, tan frágil. Es entonces que tu amor me envuelve en saberme amada, protegida, teniendo la seguridad de que la mano que sostiene el universo sostiene también mi vida. Mis dudas y preocupaciones, inseguridades y temores pierden terreno en mi pensamiento. Todo lo llena tu voz, tus palabras, tu paz que supera todo entendimiento. ¡Suscríbete al canal!